No soy perfecto, no lo puedo ser Pero te prometo darte el cielo y que puedas creer ¿Dónde estabas cuando yo necesité de ti? Que te soñaba, te creaba y no llegué a llegar Por tanto tiempo andé buscando y no pude encontrar Alguien que me llenara, me entendiera y me ayudara a cambiarle Alguien, bien lo que tú me das Sé que contigo nada a mí me va a faltar El pasado ya no importa por qué estás aquí Soy como un niño que se olvide solo por vivir No existen límites ni sueños que no puedo alcanzar Nada ni nadie nos detiene, ya no hay vuelta atrás Crebo en mí y es lo que quiero hacer Sé lo que quiero y dónde estoy, a dónde voy Crebo en ti y es lo que tú me das Sé que contigo nada a mí me va a faltar Escúchame, entiéndeme Tú estás aquí, dentro de mí A tu lado quiero estar, junto a ti de la mano quiero andar Por siempre, contigo siempre Solamente a tu lado quiero estar, de ti nunca más me voy a alejar Por siempre, contigo siempre Contigo siempre Solamente a tu lado quiero estar, de ti nunca más me voy a alejar Por siempre, contigo siempre Crebo en mí y es lo que quiero hacer Sé lo que quiero y dónde estoy, a dónde voy Crebo en mí y es lo que tú me das Sé que contigo nada a mí me va a faltar Díaz, si te contigo nada a mí me va a faltar